Muy bien amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa, estamos en este bloque acompañado por el diputado Ramiro Trizón. Ramiro, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí, me gusta mucho. Bueno, tiempo político, estamos de cara ya a muy pocos días a las elecciones, digamos, y el domingo hubo un hecho significativo que si bien es cierto se va en Córdoba, provincia mediterránea, no deja de tener una repercusión nacional, ¿no? Bueno, indudablemente, es muy importante en este momento, fue muy importante esa elección y creo que tenemos que saber leerla y creo que lo principal es pensar qué nos dice ese voto, es no queremos más la grieta, queremos convivir de otro modo entre los argentinos y queremos salir a la vez de esta crisis en la que estamos sumergidos. Es que es una crisis que es muy dura, muy dura, la crisis social que estamos viviendo, la crisis económica, es muy dura y la vemos ahí. ¿Sabes qué? En el fenómeno Schiaretti hay algo que no se ha dicho y me parece que debería estar en el análisis, ¿no? Que es la ayuda que le ha dado el gobierno de Macri a muchas provincias, porque ha sido un gobierno federal, Ramiro, devolvió el 15%, o sea, no tienen que los gobernadores a tocar la puerta permanentemente, digamos, y le ha dado en obra pública, que ha sido un eje de campaña de Schiaretti, una mano grande. Entonces es que no se dice, pero también forma parte de él, de ese 54%, ¿no? Sí, y él lo dijo, y Schiaretti lo recalcó en algunas notas que he visto, él lo dijo, de ese, digamos, de esta ayuda que fue, que bueno, que fue incomparable a la ayuda que tuvo durante el gobierno de Macri, comparada con lo que, de los 12 años anteriores, que era un excluido dentro de los gobernadores del país. Claro. Sí, fue de las provincias, digamos, que recibieron más ayuda y, ya digo, comparado con lo que hubo, fue muy importante esto. Yo creo que sí. Dentro de una, del marco de los liderazgos políticos, me parece que Schiaretti se puso en la posición, como decir, quiero ser el que convoque hoy a esto, ¿no? A la antigüedita. El armador. Y viene con una, con un plus importante, que es el hecho de que ya manifestó, ya está claro que él no es candidato. Esto le da también una plusvalía grande, porque no hay ninguna apetencia personal. O sea, quiere ser el que convoque, pero nadie puede dudar, digamos, de esto, ¿no? Así es, así es. Y fue de los primeros, él fue fundador de esa alternativa federal, y claro que hoy ratifica con esto, y, digamos, y está abonando ese espacio que se está conformando con la baña, digamos, se lo nombra la baña, pero en realidad lo que importa aquí es ese espacio fuera de la grieta, eso lo dicen todos. Está el gobernador de Santa Fe, pero también está Pichetto, está el gobernador de San Juan, que ganó también a su vez las PASO ahora, hace poquito. También está Urtubey, bueno, y ¿qué se busca con ese espacio? Es justamente un espacio que sea una coalición, buscar un gobierno de coalición. Ojalá se pueda dar, llegar a ese espacio, porque, bueno, si no sería muy malo para el país, yo creo. Necesitamos ese gobierno de coalición, ya que nosotros, por lo menos desde el socialismo, le decimos que también es un gobierno de transición, porque necesitamos salir de esta grieta para volver a empezar a caminar, porque nos ha hecho mucho daño como país la grieta esa. Y no favorece la baña a la transición, porque al tener 77 años de edad, nadie puede creer que va a venir a perdurar en el gobierno, digamos. Él le puso ese nombre, digamos, esa denominación. Él dijo, esto va a ser un gobierno de transición, porque yo voy a estar un mandato en caso de llegar al gobierno. La decisión o la justificación que entrega Roberto Lavaña de no ir a las PASO, digamos. Me gustaría conocer tu apreciación, porque de alguna manera lo que manifiesta es que no quiero participar en el interno de un partido, quiero ser algo más abierto. Exacto. ¿Qué le podés agregar a esto? ¿Qué coincides? Hoy está en ciertas dudas en esa mesa donde se está trabajando, ¿no? Hoy está en ciertas dudas, por ahí se dice, bueno, entendemos que es mejor que participe, cosa de movilizar, de movilizar al votante y, digamos, y poner en marcha esta coalición que se quiere buscar. Pero sí, digamos, originalmente el no de Lavaña era porque no quería que se encierre dentro del peronismo, dentro del peronismo federal, sino que buscaba justamente que haya un acuerdo donde esté incluido el progresismo, es decir, el radicalismo, el socialismo, el GEN, con Margarita Stolviser, junto con los partidos del peronismo que son alternativa federal. Entonces, esa es sin más la explicación de por qué le dicen no a las PASO. Hoy justamente desde toda esa mesa se está discutiendo si van a ir o no a las PASO como para justamente movilizar. Hay medios nacionales que ya lo dan como un hecho de decir que Lavaña anticipó que podría estar. Él dice lo voy a decidir el 21 o 22 del mes que viene, exactamente, un día antes del cierre. Bueno, yo creo que cualquier tipo de decisión de esto, tomarlas antes de la convención radical es un apresuramiento innecesario. Indudablemente, porque yo creo justamente que la posición del radicalismo es clave en lo que pueda pasar dentro de este gobierno que todos pretendemos ser un frente amplio. Mira, yo estuve hace un poco más de una semana reunido con Lavaña, junto con el gobernador de Santa Fe. Y uno de los temas que a él le interesó más es justamente este frente de Cambia Jujuy. Es decir, porque es un ejemplo en el país, un frente que tiene esa amplitud donde hay partidos como el radicalismo, está el peronismo, estamos los socialistas, están otros partidos provinciales. Es decir, digamos, un frente de una amplitud muy, muy grande y que justamente en el país puede ayudarnos en este momento para salir de este empantanamiento crítico que tenemos. Así que él estaba muy interesado justamente en esto. Y si nosotros vemos otros lugares, también así fue el Frente Progresista en Santa Fe o lo que tenemos en Mendoza, ¿no? El Frente Cambia Mendoza. Sí, capaz que te termine uniendo, porque el fenómeno Cristina-Mauricio es como que los dos se necesitan. Se retroalimentan, sí. Si no está uno, el otro no puede existir, digamos. Así es. Me da la sensación que aparece cualquiera y gana. Para el miedo cualquiera no es despectivo. Estoy hablando de los candidatos que están en el otro lado, ¿no es cierto? Da la sensación que no puede existir Cristina sin Mauricio ni Mauricio sin Cristina. Así es. Y en este marco, bueno, ¿cómo se hace para conjugar lo otro, no? Me parece que este es el gran debate que hoy está. Y ahí es donde se está trabajando, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos que nos unen? ¿Cuáles son los puntos? Y bueno, los puntos fundamentalmente son estos. Es decir, tenemos que salir de estos dos extremos que excluyen al resto. Somos todos excluidos aquí. Claro, porque somos todos excluidos. Solamente esos dos extremos que nos hacen mucho daño excluyen al resto. Y por eso tenemos que ver esta alternativa que en su momento pensó y diseñó Gerardo Morales. Y yo creo que también la de los países vecinos. Ya hablando como país, el Frente Amplio de Uruguay, la nueva mayoría en Chile. Es decir, son grandes frentes que han ayudado a salir de lo que eran esos países. Y hoy, digamos, los países levantaron enormemente. Vemos en Uruguay, por ejemplo, que toda la vida estuvo gobernado por dos partidos. Siempre el Colorado o el Blanco. Y de ahí pasaron al Frente Amplio. Y el Frente Amplio con todas sus diferencias. Pero ese país emergió nuevamente con mucha fuerza. Volviendo a Jujuy, recién lo ponías como ejemplo. Pero lo que han logrado en Jujuy no ha sido solamente una combinación para ganar una elección. Sino que han tenido una gobernabilidad absolutamente clara. No se viste ningún chiporroteo, digamos. Ninguno. O sea, ¿por qué? Porque tenemos claro qué es lo que queremos en el Frente Cambio de Jujuy. Y porque tenemos una conducción clara en Gerardo. Es decir, Gerardo Morales no es una persona discutida dentro del Frente. Es el conductor, es el líder de este Frente. Y dentro de este Frente, con las distintas ideas que tenemos, con los distintos puntos de vista. Pero tenemos un hilo conductor que es lo que nos interesa. Hay las políticas que se están encarando. Coincidimos, es decir, coincidimos en la reforma judicial que se llevó a cabo. Coincidimos en el aspecto de que tenemos que cambiar esta matriz productiva o ampliarla. Llamémosle también, puede ser, con la energía, con la minería, con el cannabis, con fines medicinales, con el turismo. Son políticas que también pretendemos que sean políticas públicas, políticas de Estado. Muchas de ellas, porque hoy está y dentro de cuatro años vendrá otro gobernador. Pero es muy importante que la provincia pueda levantar, porque tiene, ya digo, esa es la fortaleza de este Frente. Que no fue un Frente Electoral, sino que fue una coalición. Da la sensación de ser política de Estado en este sentido. Yo como lo miro de afuera, digamos, ¿no? Todos los proyectos que plantea el Frente para discutir de cara al futuro, son proyectos ya existentes, digamos. No hay ideas nuevas, no se están tirando ideas nuevas de cara a los próximos cuatro años. Así es. Es profundizar lo que está. Exactamente, exactamente. Vos sabés que en estos días, por ahí, me han preguntado en algunos medios, bueno, ¿qué proyectos tiene usted como diputado que es para pedir la renovación en la banca? Y mirá, yo les digo, yo tengo, de hecho tengo presentados proyectos que algunos no fueron aprobados, que se encuentran en comisión, pero tenemos un proyecto en el Frente, y ese es el verdadero proyecto que se compone de muchas leyes. Pero hay un proyecto de Frente que es para lo que estamos trabajando. Es decir, nosotros tenemos un Frente conducido por Gerardo Morales, y allí confluyen muchos proyectos de ley. Ese es el proyecto nuestro y el principal proyecto que tenemos en la legislatura como bloque del oficialismo. Es decir, es apoyar y posibilitar las políticas públicas y todas las políticas que va a encarar el gobierno de Morales en este tiempo que se viene. Se habló mucho de, por lo menos a mí me impactó, se habló mucho de lo nacional de reforma de la Constitución, eliminar la justicia, se llegó hasta un grado de paranoia, digamos, hasta alguna expresión de este tenor, de ojo, ¿no?, que vienen de usinas intelectuales, que siempre el kirchnerismo se ha alimentado mucho de estas usinas. Así es. No son datos aislados para no tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo impacta esto, digamos? ¿Cómo se ve este tema en la política? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que en este... a veces hasta aparecen provocaciones algunas de estas ideas. Yo, la Constitución, yo creo que hay temas que se pueden tocar, pero siempre toda reforma de la Constitución tiene que ser fruto de un consenso, de un amplio consenso. Lo hemos tenido, incluso la última reforma de la Constitución, que tiene puntos fundamentales que hacen a la institucionalidad, a los derechos humanos, a la persona humana. A pesar de que Menem en ese momento era el momento más fuerte del Menemismo, se llegó al Pacto de Olivos gracias al aporte de Alfonsín y pudimos sacar una Constitución que tiene puntos realmente de avanzada, concretamente digo el aspecto de integrar a la legislación nacional lo que son los tratados internacionales. Eso ha venido a cambiar absolutamente toda la institucionalidad del país. Eso ha sido el punto más importante, además de otros. Además, hay puntos que podemos estar más de acuerdo o menos, como ser la reelección, pero trajo el Consejo de la Magistratura, que es un avance muy grande, porque también antes de la nación era como era aquí en Jujuy, hasta que llegó este gobierno, cuando se estableció aquí en Jujuy el Tribunal Evaluador para la selección de magistrados. En la nación también se estableció el voto directo para presidente, cosa que podemos estar más de acuerdo o menos, pero antes se elegía por un colegio electoral, que era un voto indirecto. Trajo grandes avances, pero lo más importante fue que hubo un núcleo de coincidencias básicas, que así se llamó, y sobre ese consenso no hubo voces discordantes sobre la necesidad de reformar aquella Constitución del 56. Que hoy haya puntos que ajustar, siempre va a haber en toda Constitución. Pero yo creo que no podemos hablar de reforma de Constitución si no hay consenso. Igual incluso cuando se hablaba en Jujuy, el gobernador cuando por ahí hubo rumores o se dijo, él lo dijo siempre, va a ser, si alguna vez se modifica en este tiempo, va a ser por un consenso que haya con las otras fuerzas, no va a ser impuesta. La última, que tiene que ver con algo donde vos te moves con más fácil que a la justicia, hay un lugar donde se han hecho muchas reformas en esta gestión, digamos. Muchas, muchas. El agregado de juzgado, cambio del sistema procesal, la selección de jueces, realmente se han hecho muchas cosas, cambios de edilicio de todo tipo para ampliar la justicia y llevarla a los requerimientos de ahora. Se vienen algunos debates como hasta el juicio por jurado, se han hecho muchas cosas, digamos, de esto. ¿Qué balance me haces del tiempo que pasó, de estos tres años, y cómo ves para adelante, digamos, esto? Bueno, justamente, se hizo muchísimo. La reforma judicial que se hizo es la más importante desde hace 60 años a esta parte. Digamos, en los años 50 se hacen los códigos procesales en la provincia y se establece el marco en el que se va a desenvolver la justicia provincial. En el año 86 modificamos la constitución de la provincia y en el 94 se modifica la constitución nacional. Y no se hizo, en base a esas modificaciones, ningún tipo de adaptación de la legislación que teníamos nosotros. En ese tiempo, como te dije recién, se incorporan los tratados internacionales, se incorporan tratados referidos a la mujer, tratados de instituciones como el derecho de amparo, una serie de derechos que en los tribunales de Jujuy no habían llegado. Esta reforma, que es muy grande, digamos, que empieza justamente con disponer la creación de un tribunal evaluador, es decir, que los jueces, que cualquier persona pueda ser juez en tanto cumpla los requisitos y apruebe un concurso de oposición y antecedentes. Antes, los jueces eran elegidos discrecionalmente por el Superior Tribunal de Justicia que enviaba unas ternas al gobernador. Hubo muy buenos jueces, pero no era un sistema ni igualitario, ni transparente, ni que tenga como base la idoneidad de los postulantes como es ahora. Siguió esto con la creación de los juzgados de la Oficina Anticorrupción, el juzgado que hace en lo penal económico, que también tiene con una postura frente a la corrupción, con el juzgado de violencia de género, que son juzgados que realmente están abarrotados de la necesidad que tenían. Y el juzgado que hace a lo ambiental, especializado en lo ambiental, que es el primer juzgado en el país especializado en lo ambiental. A la vez se crea una descentralización en la justicia. Hay juzgados que se llaman multifueros, porque son de... digamos, tienen una competencia más amplia, que se van a crear en San Pedro, en Libertador, en Perico, en Humahuaca, que son aquellos que buscan la descentralización, para que no tengan que venir todas las personas por aspectos, por cualquier tipo de litigio aquí a la capital. Se van a descentralizar. Ya está dispuesta la ley, ya están creadas esos centros judiciales. Falta en algunos casos el concurso para que los magistrados puedan empezar a trabajar. Pero ya están convocados los concursos. Digamos, es una reforma, y que me estoy quedando corto, porque va mucho más allá, se crea el recurso del Persaltum, se crea... hay muchos aspectos, pero es una reforma, ya digo, más importante que se hizo. Modificó, a la vez se dio mayor presupuesto a la justicia, como decías, la parte de edilicia. Así que yo creo que... ¿Qué ha venido a hacer esto? A dar mayor posibilidad al ciudadano de acceder a la justicia. Ahora, lo que buscamos en este nuevo paso es justamente poder dar más celeridad. Por eso tenemos un código procesal penal, que está para el tratamiento, que lo presentó el gobernador ahora en el mensaje, y que busca que haya procesos rápidos, procesos de mayor celeridad. Ahora, es muy importante que si se ha cometido un delito, no puede tardar años un veredicto, una sentencia. Tienen que tardar, tienen que tener un tiempo rápido, rápido, porque si no, no hay justicia. Entonces, la víctima quiere ver que se hace justicia en cuestión de meses, y no en cuestión de años. Eso es lo que buscamos con este nuevo código. Es una amplia reforma que creo que va a beneficiar, sobre todo, una credibilidad en la justicia que hoy está perdida. Flamino, gracias por venir. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa.